Este es el de cocinar. ¿Sí? ¿Qué hay de comer? Te quiero sentar en un... ¡Eeeh! Te quiero sentar en un... Ok. Te pongo un mantel. Ok. Para mí, un hot dog, por favor. Te... te... Si te quieres sentar en un banquito, siéntate. Ok. ¿Estás sentado ahí en el banquito? Sí. Y también, Ilan, ya lo sentamos. ¡Ay! ¡Ay! No puedo sentar, Ilan. Oye, Batiam. ¿Me traes un... para mí un hot dog, por favor? Voy a ver. ¿Tú también quieres comer, Ilan? ¿Te van a dar de comer? Di hola. ¿Cómo dices? ¡Hola! Ok. No tengo. ¿No tienes? No. ¿Tienes hamburguesas? Sí. ¿Me la vas a cocinar? Sí. Ok. ¿Quieres un plátano? Sí. Sí. Mmm. Gracias. Voy a ir a un plátano. Y un plátano para el señor, por favor. ¿Para la señora? No, para el niño. Para el niño. ¿Quieres un plátano? ¿Tú? No, él. Yo quiero un mango. ¿Y a dónde están? Mmm. Muy bien. Dale, Ilan. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué lo estás tirando todo? ¡Regresalo, regresalo! ¿Papá? ¿Papá? Oye, Batiam. Ya necesito pagar. ¿Sí? ¿Me dices cuánto fue? Sí. Uno veinticinco dos. ¿Uno veinticinco dos? Ten, aquí está. ¡Pum! Gracias. ¿Por qué señorita se cae? ¿Dónde lo vas a regresar el dinero? ¿Ese qué es? ¿Es mi cambio? ¡Dáselo a Ilan! ¡Ilan, ten! Muchas gracias. ¿Me das un besito? Sí. Bye, bye.